Vecina, hola, aquí quiero trotar, ¿y usted? ¿Cómo está? ¿Y usted dónde piensa ir, vecina, tan guapa? Uy, aprovechar, vecino, que ya estamos listos del semáforo que ha cambiado y hay una reunión familiar. Mis tíos, mis primas me dijeron que vaya, está como a 20 cuadras y estoy esperando aquí un carro y no pasa. Sí, vecino. ¿Cómo, vecina? Si te la hago el favor. ¿Usted me desea acompañar? Claro, me acompaño, no pasa nada. ¿Que me la lleve en su carro? No tengo carro, sería mejor caminando que recién de nuestro carro. Ah, el favor es caminar. Son 24. ¿Y qué pasa? Bueno, claro. Más segura, irá. Vecino, que me da miedo ir con usted. ¿Por qué? Porque usted siempre le suda la lengua, de chicoteza, lengua, y culpa que se lo diga. Yo prefiero ser frontal y decir las cosas de usted. No, no se preocupe, yo estoy en las filencias. ¿Ya cambio? Claro, lo feliz. Lo felicito, entonces, vecino. Sí, ya dejé el chisme atrás. Uy, usted mismo lo acepta. Claro, claro. ¿Qué más vecino? ¿Quiere que hacen ahorita en la fiesta conmigo? No, no, yo también. Más mi esposa me mata. ¿Qué es tóxica? Ella es tóxica. Uy, demasiado tóxica. ¿En serio? Uy, no. Tiene que presentarme la vecino. ¿Qué? Para darle unos consejitos a la tóxica. ¿Y qué? También para ser las ñañas. Ñañas, si acaso que usted me gusta la ansiosa. No, lo que pasa es que para darle unos consejos que no sea tóxica. Ay, ya. Imagínese, ella lo llega a ver por aquí conmigo y le hace el primerendo. Escándalo, me imagino. No, no importa, bueno, está bien, cualquier raro se la voy a presentar a mi esposa. Claro, vecino para ti. Qué chévere. Darle consejitos, de verdad que cambien. Uy, no. Por eso estoy solita, yo no quiero tóxicos. Uy, ahí estoy bien como está, me voy de... Parra de rumba, solita, no le pido permiso a nadie, vivo la vida feliz. Vivo la vida loca. No loca, pero sí, o sea, una vida tranquila, nadie me molesta. Oh, bueno, también, ¿no? Sí. Estoy antitóxico, entonces. Exacto. Pero a mí me parece muy bueno lo que acaba de decir usted. Sí, vecino, es que es la verdad, es la verdad. Y, ah, pero bueno. Y hasta que vas a la reunión allá, no sabe. Es un rato nomás, vecino, es entre familia. Oh, bueno, está bien. ¿No se le decía si quieres quedarse conmigo, vecino? No, no, no pasa nada, no se preocupe. Es que me voy caminando, me quito el estrés, porque ese estrés mata también. ¿Y no salió hoy día a tratar, vecino? Sí, no le digo, recién vengo, pero tú fuera que me doy un rato más. Escapar un ratito más, me voy a decir. Uy, a mí me le dan palo, vecino. No, vamos a decir, es cierto. Ah, me contará mañana. Ves, si no, ustedes se hacen tranquilos. Si el otro día lo vi allá, yo me asomé. No es que soy zapa como usted, como usted lo es. Y yo vi que usted era, pasaron dos chicas y le decía, mi amor, sote, mi mamita rica. Qué rica que estás. Ya. Yo lo vi, vecino, yo lo vi, vecino. Ya voy llegando aquí a la fiesta. Ah, sí, ya le iba a explicar eso, pero ya no importa. Sí, qué rica. Este, gracias. Muy bonito acá. Gracias, pásenlo. Gracias. Gracias. Gracias.